Hey muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Planeta Vegetta Y bueno chicos, estamos en el episodio siguiente al especial 400.000 suscriptores Que si no me equivoco creo que es el vídeo que más likes tiene de mi canal Así es que si no lo visteis os habré dejado el link en la parte superior derecha de vuestras pantallas En una pequeña anotación para que lo veáis y si lo queréis volver a ver pues yo estaría encantado de la muerte Bueno chicos, dejando esto a un lado, ¿qué vamos a hacer durante el vídeo de hoy? Pues tenía pensado ir hasta las brujas y quemarle la casa Pero antes de eso hubo otro suscriptor Porque como bien digo me gusta leer los comentarios que me dijo que si no iba a hacer el portal al nether Pero para ello como bien sabéis me gusta siempre hacer una especie de templo Por lo tanto me gustaría hacer un templo para hacer un portal al nether Y posteriormente ir hasta él y coger materiales importantes que me gustaría conseguir así como subir de nivel Dejando todo... ¡Ay bueno! Y otra de las cosas que me gustaría hacer Es que me dijisteis que para domesticar... Me alegro de verte Buenos días, buenos días Que para domesticar a los lobos de fuego se necesitan varitas de blaze Por lo tanto sí que es una buena opción el hecho de intentar ir hasta el nether para conseguir esas varitas de blaze Dejando todo esto a un lado Quería comentar también varias cosas durante este vídeo que considero importantes Hoy la verdad que ya estoy mucho más contento porque por fin he conseguido solucionar los problemas que estaba teniendo Con capturadoras... Bueno, eso espero Estoy grabando esto y espero que se esté viendo mucho mejor Estoy usando unas cosas diferentes para que la calidad... Es que soy muy tiki-miki Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Y casi que me complico yo mucho más la vida de lo que en verdad sería, ¿no? Pero bueno, yo creo que está quedando todo muy chulo Y me gustaría que vieses este vídeo y me dijeseis cómo se ve Creo que se verá muy muy bien A ver, cogemos esto Y siempre, si tenéis la oportunidad de algún modo De ponerlo en 1080 Os lo agradecería porque ahí sí que vais a ver exactamente la calidad que tiene el vídeo Aún así, estoy sacando los vídeos en un formato un poquito más grande Es decir, cuando yo lo grabo me sale pues en torno a casi 100 gigas el vídeo Sin exageraros, unos 40 minutos son 100 gigas de vídeo Que luego al procesarlo, al editarlo, como queréis llamarlo Se me quedarían en 3 gigas o 2 gigas con algo que generalmente es lo que subo a YouTube Tengo una conexión, ya sabéis, de 100 megas Actualmente estoy pagando una conexión de 100 megas Y por lo tanto, pues hombre, me tiro mi tiempo Porque hay veces que no es una conexión exacta Te dicen 100 megas, pero no me llegan los 100 megas ni de Blast Y de subida serían 3 megas con algo lo que me llegan Este es Pueblo Tortuga, que como bien sabéis se quedó completamente desierto Estaba Paquita, que era una tortuga, pero ya no la veo Antes estaba por aquí ¿Ya no está Paquita? No, no está Paquita Bueno, pues sencillamente eso Espero que con esto, pues las texturas Es que apenas es perceptible Si es que es tontería muchas veces decirlo Porque muchas veces yo me siento tonto diciéndolo Cuando luego YouTube, pues saca mala calidad de por sí YouTube, no obstante, creo que en un futuro Seguramente lo que hagan es cambiar el formato de vídeo Para que se pueda apreciar una calidad mucho mayor Pero a día de hoy no creo que lo hagan Aunque sí que sé que las nuevas consolas La Xbox nueva y la Play nueva Seguramente si tengan una especie de procesado de vídeo un poco superior Que al parecer igual sí que admite YouTube Según me estaba enterando porque hay vídeos con muy buena calidad en YouTube Pero justo los que están en 60 FPS siempre te los baja a 30 Es algo un poco ilógico, pero bueno Es lo que hay, así va YouTube Sabéis también a su vez que quería comentar Que dentro de poquito van a cambiar el interfaz de YouTube Así que si veis en mi canal principal Pues que no se ve el banner ese tan chulo que tengo Porque, en fin, así es YouTube que dice ¡Ay! ¿Qué hacemos? Y el tío se levantó en plan de ¡Ay! Pues vamos a poner el fondo más feo que existe en todo YouTube Y pues pusieron mal a poner ese fondo Espero que por eso no dejéis de ver mis vídeos Porque me sentiría súper mal Sería como, bueno, ¿y por qué dejar de ver mis vídeos simplemente por el fondo? Pero sé que alguno, más de uno ya dirá Y el fondo no me gusta, ya no veo tus vídeos En fin, así van las cosas en este mundo Bueno, el caso, que ya hemos llegado hasta Villa Vegetta Y lo que me gustaría hacer es el templo que vais a ver a continuación Que lo tengo ya más o menos construido O al menos planificado para que durante el gameplay No se os haga ver, no se os haga pesado Me trabo hablando Eh, ver la construcción Venga, lo vamos a ver justito Enderman Enderman 2 Justito allí Eso de allí Será el templo Diréis, Vegetta Es feo de narices a mal no poder Eh, lo sé Ahora, ahora mismo lo es Aquí irá una columna de agua Aquí irá otra columna de agua Cuando baje al nether debajo de la columna de agua Irá a blowstone O piedra luminosa Y esto lo voy a colocar con arena En vez de con arenisca Ya que la casa está hecha con arenisca Y quiero que haga un contraste un poco diferente A la casa Y a lo que sería el templo Para ir al nether Diréis, hijo mío Muchas veces te complica la vida Innecesariamente Tal vez sea cierto Tal vez Es que yo no lo dudo Yo es que soy así Me complico de por sí Pero bueno, chicos Dejando todo esto de nuevo a un lado Quiero comentar una de las cosas importantes Porque mientras construyo Pues aprovecho para comentarlo Como suelo hacer De forma habitual Quitamos esto y esto Vale, muy bien Eh Lo malo que no me gusta construir de noche Y viene un lobo Y viene un lobo Que voy a matar Que voy A matar Perfecto Oh, que puntería Ahí tengo otro Chon, chon Chon, chon, chon Vaya, por Dios Si antes digo lo de la puntería Antes la siguiente la Oh, sí, pequeña Te gusta, eh Me están quitando los bloques Mira Los endermals les tengo un asco De verdad No No me mires No me mires No me mires No me mires Dejalo ya Coloco esto por aquí Diréis Vegetta, aquí vas a comentar Ah, sí, 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 sí Quería comentar Que ayer subí el vídeo De The Walls Eh, bueno Subí un vídeo De The Walls Y muchos me dijeron Oye, Vegetta Eh, a mí Vamos a ver Sinceramente A mí una persona me diga Oye, Vegetta, mira Eh, hay gente que me dijo educadamente No te distes cuenta De que el hambre luego podrías volver a comer Vale Y yo digo, perfecto Pero hay gente que ponía Vegetta, eres inútil No vistes que ya podías comer en un cartelito He aquí los Illuminatis de mi canal Que siempre hay alguno Que son personas Que antes de comentar Yo creo que se preparan Y dicen Madre mía Voy a soltar la tontería más grande del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Ponemos esto por aquí Y les da por hacer eso Es decir Dicen Venga, voy a comentar Da igual No, no pienso No pienso Y dicen Vegetta, es que eres estúpido Pero además así Eh, no te distes cuenta De que había un cartel Que ponía que ya podías comer Hay gente que me lo dijo con educación Me dijo Oye, Vegetta, te comento Mira que Que el cartel te ponía Que ya podías comer Cuando hubiese otra muerte más Y yo Ostras, pues genial Muchas gracias Porque no me di cuenta Además alguna vez Que contestaba en plan De Ah, pues gracias No me di cuenta Oye, fallo mío Que puedo cometer fallos Pero llega otro Y pues pone los comentarios En plan de Vegetta Que no No sabe jugar No sabe jugar Y yo me quedo con cara de Que me estás contando Ay, voy a coger piedra Que me estás contando Porque es que Me tocó las narices Que hablasen así Porque pensad una cosa Desde casa Y esto siempre lo he dicho Para aquellos que tal vez Esto va dirigido Solo a los Illuminati No a la gente normal De mi canal Sino a aquellos que En un momento dado de su vida Pues sienten el momento De iluminación Eh, pensad una cosa Es muy fácil Coger y estar en casa Sentado tranquilamente Viendo el vídeo Y tú te ves Eh, lo que pone En los comentarios Al lado derecho Al lado izquierdo Disculpadme De, Penny, cariño Deja salir Sígueme Ya tengo Ya tengo la solución Para esto Ay, genial Eh, que es muy sencillo Desde casa Estar viéndolo Y soy consciente de ello Es más, yo muchas veces Veía gameplays Y decía Joder, este tío No se estaba dando cuenta De esto O, por ejemplo En Call of Duty Veía yo gameplays De Call of Duty Y decía Ostras, si hay un tío ahí ¿Cómo no lo ha podido ver? Ajá, muy bien Pero es que Pero es que cambia mucho Es que he pensado Que me estaba Cambia muchísimo la cosa Cuando tú estás jugando Y a su vez Te estás comentando Y pensando Que es lo más adecuado Había también alguno Es que Es Os invito a que lo hagáis Os invito a que lo hagáis Muchas veces En los juegos del hambre Me suelen decir lo mismo Vegetta ¿No te das cuenta De que este te está diciendo una cosa? Y yo Claro Claro Vaya por Dios Me caigo Y yo Claro Me doy cuenta De todo lo que me dicen Tú piensa que hay unos Treinta, cuarenta comentarios Casi por segundo Ahí abajo Y yo voy a leerlos Todos y cada uno de ellos Cuando encima estoy comentando Que me dices Oye Mira macho Estás ahí tocándote las narices Pues bueno Vale Todavía Pero es que Justo estoy comentando Disculpadme que aquí Tengo una especie de dilema Que ahora mismo No tengo muy claro Cómo lo quería hacer Y estoy dudando Un momentito Sí Yo creo que Esto Sí 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 No No Sí 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 No No Ah sí Vale Ya está Solucionado Esto lo tengo aquí Porque antes lo coloqué Y al final Lo quité Porque no sabía muy bien Cómo hacerlo Perfecto Vale Esto lo vamos a hacer así Porque antes estuve haciendo los cálculos Como bien sabéis Generalmente me preparo los vídeos antes Para saber Cuál es la construcción que tengo que hacer Y más o menos tenerla orientada Muy bien Creo que esto sería así Sí Genial Y si no me equivoco Ahora por aquí Muy bien Pues os iba comentando eso Que de verdad Que es muy sencillo Pero es imposible Imposible os aseguro Mientras estáis jugando Leer tantas cosas A su vez Hubo uno Que también puso Hubo uno Dos Vegetta Podías haberte encantado Unas botas Os invito a que veáis el vídeo Porque igual no sabéis Que estoy diciendo Si no habéis visto el vídeo Es justo el que subí ayer de Minecraft ¿No? Pero Había otro que decía ¿Por qué no te encantaste unas botas? Dios aquí Cuidado Cuidado aquí ¿Por qué no te encantaste unas botas? Con... Con no sé qué de caída Sí, vale Para que cuando me caiga Es que ahora yo no acuerdo el nombre Cuando me caiga no me haga daño Y yo Claro Me voy a encantar unas botas Sin saber Que voy a subir a una zona súper alta De la cual es probable Que pueda caerme Cuando tal vez convenga Encantar un arco Pero si tú ves el gameplay Apartes Es lógico que tú Tranquilamente de casa Pienses eso Por favor Por favor Os pido que antes de comentar Pues menos mal que ha sido aquí Menos mal que ha sido aquí No ha sido más Uff Os invito A que antes de Que... A que antes de comentar De verdad penséis las cosas dos veces Que no Que no Que una cosa es lo que Vosotros podéis jugar Su madre Uff Martillo Ostras el martillo este ¿No? Este martillo lo tengo que usar yo Por eso digo De verdad Que no cuesta nada No cuesta nada Yo diría Vuelvo a decir Solo para los Illuminati Que en serio Antes de comentar Dijesen Ostras ostras Vamos a ver Pensemos un momento Pensemos un momento El chaval Como se va a encantar unas botas Como se va a encantar una... Si todavía no sabe que va a caer O va a subirse a una zona alta Eh... Otra cosa igual Oro Me dicen Vegetta Eh... ¿Por qué no coges oro? A ver Llámame 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 loco Llámame loco Loco Que no me llames loco Eh... Llámame loco Pero ¿Será que tal vez Si voy a luchar en varios combates O va a ser un combate largo Prefiero llevar Iron que dura más? Dímelo Y para coger además Oro Necesito un pico de iron De metal Por lo tanto Estoy gastando tres lingotes Innecesariamente ¿Eh? O es mi forma de jugar Como bien digo Luego me dice otro No Vegetta Es que siempre estás despistado En los juegos del hambre Te pasa igual Si En los juegos del hambre ¿Acaso estoy perdiendo muchas partidas? Dudo mucho que pierda muchas partidas Pero aunque perdiese Vuelvo a decir ¿Qué la intención es entretener? Y voy pensando en muchas ocasiones más En el comentario Que en el propio gameplay Aún así dudo Que en ninguno de mis gameplays Que he subido a día de hoy Digáis Este chaval No sabe jugar al juego Este chaval No hace las cosas con lógica Porque no es así Pero como bien digo Se me pone a llover En alguna ocasión Si que es cierto Que como humano que soy Pues comete algún tipo de fallo Y mucho más Teniendo en cuenta Otro tipo de factores Que vosotros Desde casa No podéis tener Porque bueno A no ser que De verdad lo mires Desde mi punto de vista Entonces dirás Ostras Pues cierto Es que esto es Completamente ilógico Que se lo plantee yo Porque este chico No va a poder hacer esto Bueno aquí faltaría otro Es que me quede así Creo que no tengo más Ladrillo de piedra Pero bueno Esto sería Algo así Si Faltaría una cosa ahí Y faltaría Una siguiente planta Diréis ¿Cómo vas a hacer Una siguiente planta? Muy sencillo Es lo mismo Pero colocándolo más alto Lo que pasa Que aquí sí que tengo una duda Y mi duda es Bueno luego bajaré Y le echaré un vistazo Vamos a colocar todo por aquí Poquito a poquito Esto ¿Qué ha pasado aquí? Aquí falta un bloque Ahí Creo que es simétrico Al menos mi intención Es siempre hacerlo simétrico Esto aquí Colocamos por esta zona Simplemente quería aclarar eso Porque muchas veces Si quiere fastidiar Es que me mosquea No quiero contestar mal Porque es como Venga Vamos a dejarlo estar Pero a mi que ya un chaval El Illuminati Me llame estúpido Y no sé qué Cuando seguramente Es que dudo Dudo que Es que luego me gustaría Es que hay veces Hay veces que si Si llegase un genio Y me pidiese un deseo En esos precisos momentos Sería Por favor Teletransporta a mí A la casa de ese chaval Le cogía Le cogía al chaval Le cogía en plan de A ver Entenderme No en plan de Ah te cojo Y te No Sino en plan de Eh te voy a coger Bueno Le cogía Y le decía Cuatro Le ponía enfrente del ordenador Y le digo Comenta Y el niño Vegetta ¿Cómo has llegado aquí? Comenta ¿Cómo has llegado aquí? Vegetta Mira Que comentes La madre Deja mi hijo ¿Quién es usted? Señora cállese Y el niño Dios mío Me está dando miedo Vegetta De verdad Que era una broma Que era una broma Me desuscribo Me desuscribo De verdad Y yo Niño Comenta Vale Hola muy buenas Comenta bien Ey muy buenas a todos Guapísimos aquí Y llegaría un punto Que el chaval Fijo Que se ofusca Y diría Ostras pues es cierto macho Que no puedo estar atento A tantísimas cosas Como bien sabéis Generalmente Si que lo estoy Pero es que comentarios En los juegos del hambre No puedo leer Es que Pone a lo mejor Vegetta este Vegetta este Vegetta tal tal De vez en cuando Lea alguno que otro Pero es que es imposible Igual que cuando estaba comentando Lo del mundo minecraft Que llega alguno Vegetta Eres tonto Porque no te has cogido Y A ver un momento esto Eres tonto Porque le has quitado las botas Eres un ladrón Porque le has quitado las botas Al chaval Cuando digo Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Llámame Llámame Loco ¿Por qué no coges E intentas Voy a colocar esto por aquí No No intentas Ver el vídeo entero Porque igual al chaval Le doy bloques de diamante Igual luego al chaval Igual luego al chaval Le devolví las botas Llámame Locati Que es que Ay Pero dejando todo esto a un lado Pelillos a la mar Como diría Bob Esponja Simplemente quiero eso Que por favor Tenéis en cuenta Ya no solo en mi canal Sino en general Que no insultéis al youtuber Que estáis jugando Comentando Porque como bien digo Lo principal en un canal Es el comentario El entretenimiento Comentando Y mucha gente Ya está cometiendo el fallo De que se piensa Y siempre lo he dicho Que me voy a abrir un canal Porque me saco buenas partidas Y yo le digo Muy bien Yo Yo que sé Me voy a comprar castañas Porque me gusta comer gominolas Y dirá que tendrá que ver Pues lo mismo Exactamente lo mismo Diréis Vegetta que bonito te está quedando Gracias De verdad Gracias No sé si tengo más arena En casa creo que tengo más arena Alguno dirá Que feo Ya es que Ahí hay un fallo Sí Ahí yo quitaría Es que no puedo quitar Ese bloque de ahí Porque Este bloque de aquí Este bloque de aquí Y porque si lo quito Hombre No, 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 no Lo podría hacer escalonado Podría colocar esto aquí Daría un toque de profundidad Y por esta zona Ah, sí, 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 sí Por esta zona incluso Quedaría bonito Hacerlo Así Hacerme caso Hacerme caso Ah, sí, señor E incluso Quedaría mucho mejor Así Sí, señor Todo potente Ya veréis Luego Ahí en la parte superior Haremos una estructura Que la enlazaremos Con lo que sería La segunda planta Lo que quiero hacer O lo que pretendo Es cuando entre Y decir ¡Wow! Que inmensidad más inmensa del mundo ¿Por qué? Pues porque sí Porque yo sé Que se me levanta con ganas De hacerlo así Y todo esto Pues en mi cabeza Sí Sí Ah, por cierto No comenté lo siguiente Que Vicente ya está allí Lo digo por si alguien llega Y dice ¡Ah, Vegetta que has matado a Vicente! No, 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 no Vicente sigue Lo he llevado hasta esa zona Ahí le veis Con su armadura Super cookie de la muerte Y Y Eh Muy bien Vegetta Ni idea Se me han juntado varias ideas Y me he quedado Sí Sin saber qué decir Pocas veces me ha pasado Pero Hay veces que pasa Bueno, venga Vamos a coger la arena Ah, sí Le echen lo de las brujas Que algunos dirán Vegetta, no ibas a ir a por la bruja Sí, sí Otra vez el logro La leche Macho No habrá vídeo que no me den el logro Mimi, quieta Esto, vamos a ver Cogemos todo esto Dejo esto por aquí Sí Muy bien, chicos Salimos Salimos de la cárcel ¡Ay, qué bonito! ¿A que sí? Este es uno de los lobos Que no sé exactamente Cuando lo domestiqué Pero tiene ¿Cómo se dice? Las Eh El collar negro O eso parece No es como negro Es que Sí, es negro Pero bueno, en fin Tiene casi como el collarcito negro Y ese lobo No sé dónde apareció Mientras yo venía De De pueblo blanco Hasta mi villa Se me unió O sea, sabéis que Cuando se te une algún jugador Es como Y se te transporta Pues se me unió el El lobo No sé exactamente cómo fue eso Pero bueno Esto aquí Esto que estoy haciendo Es un poco Innecesario Pero Queda un poquito bien Al menos de cara Al exterior Por si alguna vez Venimos por la parte de atrás Son detallitos Que me gusta tener cuidados Y esto aquí No lo quiero colocar Porque queda muy cuadrado Pero en estos lados Sí queda bonito Sobre todo Si lo vamos a ver Desde aquella parte de allí Bueno Esto por esta zona Y por aquí Un poquito más Vale Genial Genialísimo Muy bien Va tomando forma Sí, Vegetta Muy bonito Gracias Y Segunda planta Sigamos Poquito a poco Sabéis que me gusta variar Si en el gameplay anterior Tal vez hicimos combates En este pues me gusta Hacer construcción Siempre he sido así Me gusta hacer las cosas De esta forma Por favor No Llegará alguno No di like Porque estás construyendo Luego dirá Y esa misma persona Luego dirá Vegetta ¿Por qué no construyes? Y yo me quedaré con cara En fin Es que Os sorprendería muchas veces La gente Te mosquea Porque hay chavales Que me comentan De lujo Y me sientan súper bien Leer sus comentarios Y luego otros Que dices No sé de verdad Si me está Si me está llegando A vacilar O O me lo dices en serio Es decir Que poca educación Tienes tío De insultar a alguien Que te está intentando Entretener todos los días Que me he tirado a lo mejor Tres, cuatro horas Para hacerte el vídeo Y tú Porque Cuando entro en The Walls Generalmente Nunca entro Uno, dos y tres Nunca entro a la primera partida Y Y ya en un momento entro No, 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 no Eso luego tiene edición Tiene un montón de cosas Intentar buscar la mejor imagen Y llega el tío Y dice Estúpido Y lo peor Que encima No me gusta contestar mal Y me quedo callado Y muchas veces Sí que Últimamente en Youtube Fijaos que siempre he sido una persona Educada Muchas veces Me da nada de perder La paciencia Y decirle cuatro cosas Bien dichas al chaval Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Porque aunque él me insulte Si yo le insulto Me pongo a su nivel Y eso nunca me va a gustar Esto por esta zona Muy bien Esto por aquí Por cierto Esto si alguien ha llegado A esta parte del gameplay Aunque también lo dirá al final Gente que está haciendo spam Últimamente Ya saco Ya saco Muy bien Esas personas Sí que voy a empezar A dejar de contestarlas bien Porque ya es un cachondeo El que se metan a mi canal Todos los días Porque hace poco He estado ya viendo Ya me distraigo Incluso digo Voy a ver su feed Exactamente El feed De esa persona Para quien no sepa Digamos que es la actividad Que hace En su canal Bueno pues Se va a un canal A mi canal Chicos Pasad por mi canal Subo a Minecraft Subo no se que Subo no se cuanto O típica Típico mensaje Chicos Sé que nunca Os voy a poner En la entonación ¿Vale? Es esta entonación Yo toco el violín de fondo Chicos Lo estoy pasando muy mal Sé que nunca leeréis esto Pero Pero Me gustaría que perdieseis Al menos un segundo De vuestra vida En ayudar A una persona Que pone mucha ilusión En cada uno De sus vídeos Que subo Minecraft Subo Call of Duty Siempre partidas fantásticas Os pediría Que os pasaseis Por mi canal Ya sea para dar Like O dislike Simplemente Vuestra opinión Me importa mucho Y dices Bueno Venga El chaval Si con esta música De fondo tal vez Ya pero coges Te metes en su feed Y lo ha puesto En 20.000 canales Además te metes En tu este Y otra vez te lo pone Y otra vez Y en todos los vídeos Que me dices Bueno lo has puesto En un vídeo De acuerdo Pero macho Todos los días En todos los vídeos Pues igual ya la música Es Métete en tu canal Métete en mi canal Si o si No tío Tío así no Es decir Joder macho Yo me voy a tu canal Es que me dan ganas De irme a su canal Y poner Todo eso Todo eso y mucha más Me dan ganas De hacerme 100 cuentas 100 cuentas Y llegar a su canal Métete en mi canal Y le pongo la música De fondo Le digo Métete en este enlace Mientras lees este mensaje Y le pongo un enlace Con una música ahí De violín Y que el tío diga Joder pobre hombre Y así en todos sus vídeos Y el tío diría Ostras macho Es que me fastidia Que yo estoy aquí Unas 4 horas Haciéndome un vídeo Editando el vídeo Subiendo Preparando el gameplay Porque este gameplay Que estáis viendo Todos los materiales No se cogen de la nada Diréis vegeta igual si No 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 uso creativo De acuerdo Por si alguno llega Eh usa creativo No uso creativo Estos gameplays Me cuesta mucho Coger todos los materiales Tenerlo todo Para luego subirlo Bueno Luego lo subo Y la compensación que tengo Es que llegue El tío este Y me diga Vegetta O Suscriptores de vegeta Pasaros por mi canal Es como ¿Qué acabo de hacer ahí? Vale Voy a por un pico Lo he hecho asimétrico Porque Claro Con la música Del violín de fondo Pues me he despistado Pero En serio Es que Tío Fijaos que yo En el vídeo ese De mi vida en YouTube Comenté Yo sé que es difícil Crecer en YouTube Yo sé que tal vez Hacer spam De algún modo Te llega a funcionar Pero sé que Eso no es Lo que hay que hacer Porque estás faltando Al trabajo De otro YouTuber Búscate la forma De hacerlo De modo tal vez Un poco más sutil Diré Vegetta Eso que te está haciendo Es sutil No Está diciendo Pásate por mi canal Hay otros que dicen Por ejemplo Una cosa muy buena De forma de hacer spam Que consiento Y veo incluso Bien en algunas ocasiones Es Pues yo ahora mismo No sé cómo Cómo se hace Digo en mi vídeo Ostras un escorpión Chitín Chitín Vaya por Dios Yo ahora No sé cómo se hace Este crafteo Y coge el chaval Y me dice Vegetta Pásate por mi canal Que aquí digo Cómo domesticar Por ejemplo Un elefante Oye Me paso por su canal Veo el vídeo Ostras Pues me ha enseñado Cómo domesticar El elefante Like Like Por supuesto Igual no me suscribo Porque el chaval Pues no No voy a ver sus vídeos Pero ese vídeo En concreto Me ha gustado Me ha ayudado Le doy like Perfecto No importa que lo ponga En mi canal Porque está vinculado A algo que yo estoy haciendo Pero tío No tengas la poca vergüenza Ya no solo en mi canal Sino de irte a otros canales Como yo muchas veces Me meto En otros canales Y veo gente de Pásate por mi canal Pásate por mi canal Subo tal Subo tal Suscribíos ¿Cómo que suscribíos? Primero Mira a ver si el contenido Que hago te interesa Mira a ver si te gustan Todos mis vídeos Y mira a ver si comento bien Si ves que todos esos factores Son condicionantes Para tu suscripción Y vas a ser activo Por favor Te invito a que te suscribas Tal vez con un poquito De elegancia Cambia mucho la cosa Muy bien chicos Vamos a colocar Lo que sería el techo Eh Si Si Debería colocar ya Casi el techo Aunque con el techo Si voy a tener mis dudas Pero no No tantas No tantas No Yo creo que lo voy a hacer así E incluso va a quedar un hueco Hmm Vale si Lo vamos a hacer así De momento No se si tendréis suficiente material Pero lo voy a hacer de esta forma Luego ya sabréis por qué Pero de momento Tal que así va a quedar Por aquí De verdad Chicos En serio Eh No hagáis spam Que queda muy bonito De verdad Dar pena Porque es que en parte Me sienta mal Porque es como si el chaval Estuviese intentando dar pena Y a un suscriptor No se le gana con pena No No te ganes Suscriptores por pena Por favor Eso es lo peor Que puedas hacer ¿Tú te crees que alguien Que se ha suscrito a ti por pena Va a ver tus vídeos Con ganas Con alegría? No tío Si no se te No te es Es preferible que no digan nada Y que vean tu vídeo Y digan Ostras chaval Me ha gustado Que si Dirá alguno Vegetta Es que es complicado Que vean tu Por supuesto Por supuesto que es complicado Porque yo he estado ahí Y sé lo complicado que es Pero leches Como bien digo Haces spam con lógica Por ejemplo Vuelvo a decir Un youtuber pregunta Eh Ostras Pues no se que arma es mejor En Call of Duty Si esta o esta Ostras Tienes una guía de armas Bueno Pues eh Oye Fulanito Te invito a que te pases Por mi canal Porque aquí tengo una guía De armas Que igual te puede ser útil Ostras tío Tapo Un aplauso Ese tío si lo esta haciendo bien Ese tío si lo esta haciendo bien Esta haciendo spam Si Pero esta vinculado a algo Tío Es un spam lógico Para aquellos que no sepan Como hacerlo Yo les invito siempre Es que fijaos que no os estoy diciendo No hagáis spam directo No 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 Os estoy diciendo Hacedlo Pero hacedlo con lógica No lo hagáis A lo tonto Porque aquí Y ahora ya me llegará Ahora me llegarán 200 Que pondrán Vegetta Se como se craftea una mesa A ver Vuelvo a decir Por favor Con lógica ¿De acuerdo? Si por ejemplo Hoy digo Pues No se como se Fabrica el ladrillo de piedra Ah pues yo tengo un tutorial Tampoco si veis que lo ha puesto 20 personas No lo pongáis vosotros Porque es un poco bueno Ya me lo han dicho otros 20 Pues Igual ya lo se Estoy desperdiciando una de arena Que no debería hacerlo Pero bueno Esto aquí Bueno esto ya Lo tapiaré Para que no se os haga pesado Y bueno Esto lo podríamos dejar así Diréis Vegetta es muy cuadrado Ya lo se Pero aquí irán Las dos cosas que os comento Las El portal al nether Y tal vez Lo que si que haga Si sea Bueno lo voy a iluminar Porque si no va a ser esto Ahí Una locura De enemigos Y ahí Muy bien Esto por esta zona De momento lo voy a dejar así iluminado No No está simétrico Ya lo se Pero bueno Vamos a colocar esto bien Bueno así Más o menos simétrico Y Queda mucho más bonito Seguro que cuando entremos Va a quedar muy espectacular Además que el techo Ya buscaré como hacerlo Y aquí a la derecha Pues un poquito de agua No se si aquí a los lados Poner agua O la lava Que he cogido Tal vez convendría Poner la lava Es más incluso Lo voy a hacer ahora Para ver que tal queda Que os parece Si Vegetta Muy bien Pues lo hacemos en un momento Que tampoco se Madre mía Llevo ya casi 30 minutos de vídeo Que tampoco se tarda nada Yo muchas veces Jugando a Minecraft Me he distraído Y me lo paso muy bien Sobre todo con construcción Llego a un punto que Me he evado completamente Y si que me cuesta Seguir el hilo A ver ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver ahí Genial Y lo que si que últimamente Estoy viendo Que hay suscriptores míos Que si que contestan A la gente Que Siempre digo que por favor Si les vais a contestar A los que me hacen spam Contestadles con cierta educación Pero Es que Molesta Es que ya De verdad que me encantaría decir Oye pues mira No me molesta Pero joder Si que me molesta tío Sobre todo cuando he comentado El tema tropecinta mil veces Que me dice que incluso Es un suscriptor Que habitualmente ve el vídeo Pero ya que simplemente Se metan en mi canal O simplemente Me va a matar Simplemente que estén suscritos A mi canal Para hacerme spam Es que eso ya me No es que me toque la moral Es que me toca lo siguiente Ya sabéis Lo siguiente a la moral es La La El alma ¿Vale? No pero Es que es verdad tío Es como Te has suscrito a mi canal Solo para hacerme spam En serio Es que no quiero ni tu visita No quiero ni tu visita Si está para eso Joder Si es que yo creo Que soy el tío Que más veces he dicho A mis suscriptores Que si no les gusta lo que hago Se desuscriban Si ven que está bajando La intensidad del canal Se desuscriban Si ven que no estoy Haciendo cosas nuevas Se Joder Si estoy diciendo Que todos vosotros Tenéis la oportunidad De elegir Quien Tienen más suscriptores O menos suscriptores Porque vosotros Sois los que Hacéis Youtube Eso muchos youtubers No lo ven Pero es que yo si lo veo Vosotros Tenéis la potestad Por eso me parece increíble Que muchos youtubers Independientemente del número De suscriptores que tengan Muchas veces No llegan ni siquiera A entablar cierto vínculo Con la gente Que les sigue diariamente Y a mi eso me parece fatal Porque casi siempre Yo aunque no pueda contestar comentarios Lo que si hago es leerlo Es más En mis series Generalmente Implemento Como siempre digo Muchos de vuestros comentarios O muchas de vuestras sugerencias A ver Cuidado Genial Y ahora Cubito de lava Aquí Si que pierdo la antorcha Lo sé A ver Vamos a intentar bajar Por aquella zona Y ya Creo que quedaría bonito Oh Oh Que hermosura Aunque el suelo No sé si el suelo Tengo mis dudas Si ante la duda La más De duda A ver Tengo dos ¿Por qué allí tengo dos bloques? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí falla algo Aquí falla algo Aquí falla algo Puedo pasar Por aquí detrás Tú 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 Y ahí también Eso está pegado Y eso No está pegado Pero podría estarlo Simplemente habría que quitar el bloque Vale Perfecto 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 Fallo mío Diréis ¿Qué de bloques está desperdiciado? Ya lo sé Pero este bloque no me importa Porque sabéis que tenemos Una mina justo debajo de casa Donde podemos coger Un montón de bloquecitos Ahí estamos Genial Pues queda mucho mejor Con la lava Además que ilumina Queda guay Vamos a dejarlo tal que así Y lo veis Bueno Va tomando forma Alguno dirá Vegetta Yo todavía no veo la forma De lo que se va a hacer el templo Tranquilos Que os aseguro Que va a quedar muy chulo Si queréis quitamos esto Para evitar O que tengáis una mejor Visión final De lo que sería La estructura que quiero hacer Pero vamos La terminaré Simplemente Sin que lo veáis Porque lo que me queda hacer Hombre Si queréis que la termine grabando No hay problema Pero vamos Lo que quiero hacer es Colocar el techo De forma piramidal Si Yo iba a decir invertida Pero bueno Incluso piramidal Invertida No Si No Si No Bueno Ya lo pensaré yo Y Vegetta Si Lo dos Lo pensaremos Quitamos todo esto Ahí estamos Y esto también Por aquí Cogemos las cositas Genial Y ya está Si 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 Que bonito Diréis Muy plano Si Tranquilos La planitud La quitaré En un futuro Como vamos a tratar Si Queda bonito Es que Estoy dudando Si hacerla Esto Piramidal Invertido Que quede como una especie De embudo Y justo en medio Un cristal Una zona cristalada Y creo que podría quedar Simétrico Si esto Bueno Es más Esto lo podría poner En la zona central Que imagino que sería aquí Esto Lo estoy haciendo a ojo No estoy muy seguro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es impar Bueno Pues sería aquí Además que así dejo un hueco Para que se vea un poco más El fondo de la habitación E intentar colocar De forma también Asimétrica O impar Mejor dicho Una especie de pirámide Ahí Invertida Veré que tal queda Y Porque es que Si ahora cojo Y me pongo a construir Pues igual todavía No sabréis como va a quedar Ni tendréis muy O igual no me gusta Y lo tengo que cambiar Y diría Vegetta hijo mío Se me está haciendo Super ¿Tú hoy? He fallado de verdad eso Super pesado Me mató todas las crías Que tenía el escorpión Bueno En fin chicos Que en pocas palabras De verdad que Simplemente os pido Lo siguiente Sencillamente Lo siguiente Si estáis en el canal Y tenéis que hacerme Algún comentario Os pido que lo hagáis Con educación Yo me tiro muchas horas Aquí editando los vídeos Preparando los vídeos Etcétera Para que tal vez Me lleguen comentarios En plan De eres un estúpido Porque no has visto El cartelito De mientras estás jugando A un juego en concreto No has visto el cartelito De que ya se podía comer O tonterías varias Cuando Tenéis que tener en cuenta Que estoy pensando En que hacer Estoy pensando Además que me lo dijeron Justo Y salió el cartelito Justo cuando estaba subiendo A lo alto de una estructura Estaba pensando en colocar Los bloques bien colocados Y no estaba pensando Ni que se pudiese comer Ni mucho menos Bueno estaba pensando En que no me disparase El arquero En que no me muriese Por la comida Y a su vez En subir sin caerme No podía estar leyendo Bueno y comentando el gameplay No podía estar leyendo Para nada Quitamos todo esto No podía estar leyendo Lo que pone En la parte izquierda Como bien digo Y suscriptores míos Que siempre agradezco El que de algún modo Me digan las cosas Con educación Porque eso es lo que ayuda Tanto en mi canal Como en cualquier otro No insultéis al youtuber Si no os gusta Sencillamente chicos Os podéis ir de su canal Porque hay muchísimos canales Yo mi intención Como siempre digo Es hacer un buen comentario Que os entretenga Lo que hago Tener siempre Los gameplays estructurados Para que cuando los veáis No haya ningún tipo De cambio No haya ningún tipo De parón Que digáis Me estoy cansando Este tío ha dejado De hacer cosas No Si os fijáis Tengo los materiales preparados Consigo siempre Todo super deprisa O intento hacerlo Muy deprisa Para que en ningún momento Se os haga pesado E incluso cambiando O hablando de temas Aparte Que en muchas ocasiones Me es complicado Enlazar tantas cosas a la vez Por lo tanto De verdad Os pido que tengáis en cuenta Todo ese tipo de factores En todos los canales Somos personas Que estamos aquí Para entretener Y que hay mucho trabajo Detrás de cada vídeo Que veis Por lo menos Al menos Desde mi punto de vista Y en mi canal Aquellos que hacen spam Por favor Les pido Que si lo hacen ¡Oh! Elefante Que si los hacen De algún modo Que lo hagan Decentemente Y no Sin sentido alguno Con falta de educación Que para mi sería El hecho de coger Dar pena E intentar que se metan En tu canal Simplemente por pena Porque la mayor parte De ellos es así Es como Sé que nunca nadie Le hará esto Además que es un Un mensaje Prede Es un mensaje Predefinido En plan de Sé que nadie Le hará esto Sé que nadie Va a coger Y perderá Un segundo De su vida En ver esto O por favor Pasaros por mi canal Que subo tal 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 Necesito suscriptores Y tenéis que dar una ayuda A los pequeños youtubers Que sin duda Hay que hacerlo Pero cuidado Si quieres que valoren Tu trabajo Valora Y aprenda a valorar El de los demás No te metas En mi canal Ni en ningún otro canal A decir A la gente Que ese youtuber Se ha ganado ¿Vale? Que se suscriba A tu trabajo Porque si quieres Que valoren tu trabajo Por favor Hazlo bien Incluso No te estoy diciendo Que no hagas spam ¿Quieres hacerlo? Mira Hasta cierto punto Porque yo he estado Donde tú has estado Yo he estado exactamente Donde vosotros habéis estado Los que me hacen spam Si queréis hacerlo De acuerdo Pero por favor Hacedlo con lógica Con cierta Toque de sutileza En plan de que Si pregunto algo Vale Perfecto En base a eso Si tenéis un vídeo Que justo Estéis contestando A eso en concreto Perfecto Pero si no tenéis un vídeo No hace falta que lo hagáis Para Pero leches Joder Es que yo creo que es Lo mejor Porque si no quieres Que se metan en tu canal A hacer eso Joder Es que me da Me dan ganas de decir Cada uno que haga spam Nos teníamos que meter todos En su canal A hacerle spam Pasaos todos por mi canal Por mi canal Pásate por mi canal Pásate por mi canal Pásate Y da igual Que si tengo 400.000 Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Por eso Por favor Pensad Pensad Que muchos dirán Es que tú tienes muchos suscriptores Y ya solo por eso Tengo el permiso O tengo El derecho De hacer spam No 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 tienes el derecho De nada de eso Tienes Hombre Tienes la opción Pero no el derecho ¿Entiendes? Otra cosa es que Se vea bien o se vea mal Yo lo veo mal Por lo tanto Como siempre digo Todo con educación Lo digo Creo que nunca he faltado a nadie E incluso estoy diciendo Que si lo haces Por favor Hazlo elegantemente Ya no solo en mi canal Sino en otros Porque esto ayudará A que en un futuro Si tú creces No tengas que comerte Este tipo de comentarios Tal vez Yo lo diga en balde Pero mi intención es siempre Ayudar a todo el mundo De algún modo Un besazo Un saludo Aquí lo dejo Espero que os haya gustado el vídeo Like Y cualquier comentario Os agradece Y de verdad Que es un placer Que estéis aquí todos los días Apoyando el canal Y siendo como sois Un besazo Y gracias por todo Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!